Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de Marbella Vice 2 y haciendo especial hincapié en Nexus y los arqueanos y en el día de hoy, por cierto, como estáis calvitos y calvitas, espero que estéis bien, en el día de hoy vamos a hablar de esa telenovela que nos están sirviendo, sobre todo Harry Callaghan con sus minitas, ya tú sabes que es un roneante y es que, pues, allá donde va, va rompiendo corazones y eso trae consecuencias. Uno de los primeros corazones rotos que hubo en Marbella fue el de Nicole, Nicole que recordemos era compañera en la policía de Harry y aunque era un poco tóxica, un poco, ahora es bastante tóxica, pues, fue presa de los encantos de Harry y encima, pues, Harry que es humilde y de buen corazón le ha metido en su banda una vez que han abandonado ambos la policía. De mientras, Harry se está camelando a Mariló, que también es policía, es que la policía de Marbella, cómo está, cómo está, cómo está, y tiene a Nicole en su banda, así que, relación ladrón-policía, ya sabemos cómo puede acabar eso. Recuerdos de Vietnam, que me lo habéis dejado en los comentarios. Pero bueno, a todo esto, Nicole, que es una tóxica de narices, va y le chivatea a Mariló, que Harry le está tirando a todo lo que se mueve, o sea que no es especial y que no es la única. Todo esto es lo que vamos a ver en la siguiente secuencia recopilada por Clips Joutuberos, al cual le agradecemos su trabajo de recopilación. Vamos a verlo, por favor, eviten toxiquear, eviten tirar hate, es un rol, es un juego, vamos a ver cómo los propios streamers se lo están pagando bien, así que, vamos allá. ¡Mariló! ¿Qué pasa, Nicole? ¿Qué te pasa? Pues que estoy un poco doyada contigo, bueno, un poco bastante, la verdad. Pero no se cabre conmigo, Mariló. A ver, es que no estoy cabreada, es que estoy decepcionada. Yo confiaba en ti y yo realmente... Pues... Me hacía ilusión que tuvieras esos tres hijos. Esos tres bebés. ¿Cómo hay que tener tres bebés con esa cara sucia? Pues no sé, ayer parecías convencidísima. A ver, Mariló, si aquí tampoco hace falta tener secretos, hija. ¿Usted se divierte en la policía? Pues acabo de hacer mi examen de... ¿De qué? De paisano, para su vida oficial. Y yo creo que lo he hecho muy bien. Vale, pero usted se divierte. Se divierte, se lo pasa bien. Pues la verdad es que sí. Bueno, pues usted se divierte genial. Yo ir de robo en 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 robo me aburre. Entonces, pues me salí de la policía y ahora, pues, me hice un grupo de amigos y ahí estoy, nada más. Ya, Nicole, pero me lo podías haber contado. Ya, 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 pues ahora estoy con el desgraciado este que le gusta a usted, supongo, o no sé si le gusta. ¿Como quién? El Harry este, no sé si le gusta el Harry o no, no sé. Bueno, tenemos algo. Que tiene, el Harry tiene algo con usted. Sí. A ver, ¿ves, veis cómo está celosa en el fondo Nicole? O sea, el Harry este, tiene algo con usted, no sé qué, no sé cuánto. Eso es la típica de despechar, de decir, oye, o está conmigo o está con ninguna y le voy a torpedear todas las relaciones, ¿eh? O sea, para que, para que os fijéis como, como, como son algunas, algunas mujeres y algunos hombres también. Pero bueno. Ah, ¿y qué es lo que tienen? Pues algo serio. Algo serio tiene el Harry. ¿De qué te ríes? No, no me río. Yo no me río de nada, hijo mía, porque el Harry no sé con cuántas tiene algo serio. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que Harry, que no soy la única? No, no, yo no, yo no he dicho nada. Nicole, coño, me lo acabas de decir. Ya no dije nada. Pero te he mandado a Marlon. Yo no digo nada y lo digo todo. O sea, lo típico, ¿no? O sea, le casca todo, le casca esa bomba y luego dice, no, no, yo no digo nada. Levanta, levanta, levanta. Ey, ¿qué tal, nena? Ey, ¿qué tal, nena? ¿Cómo estás? Hola, Harry. ¿Cómo te encuentras hoy, princesa? Pues estoy muy contenta, la verdad. ¿Uy, eso? Porque acabo de hacer mi examen de paisano. Por cierto, Harry. Bueno, al menos es mi droga favorita. No quiero ser aguafiestas, pero es que acabo de hablar con Nicole. Ah, sí, dime, ¿y qué? Y bueno, me ha dicho, pues me ha preguntado por ti. Obviamente, pues... ¿Por mí? Sí. Sí, la he visto antes hace un rato. ¿Hablando conmigo? No, no, la he visto, la he visto a ella, estaba ahí en casa. Ah, nada, porque me dijo que estaba de camino a tu taller o algo de eso. Sí, 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 la he visto, sí. Y nada, he dicho que, bueno, me está llamando todavía, o sea, está intentando llamarme, bueno, no sé. Pero ¿qué quiere, qué quiere? ¿Qué pasa? Sé directa, sé directa. Mira, me ha dicho, yo le he dicho que nosotros tenemos algo serio. Y ella me ha dicho que tú tienes algo serio con bastantes o algo así. Pero este hijo de piedra. ¿Qué? ¿Con bastantes de qué? Hombre, yo tengo muchas cosas serias con mucha gente, obviamente. ¿Con bastantes tías o algo así? ¿Con mujeres? No, ni de coña, ni de coña. Ah, vale, ya sé lo que pasa. Jodida, Nicole. Es una mentirosa, ¿eh? Ya sé lo que pasa, nena. Es que no para de mentir. Escúchame, ya sé lo que pasa, nena, ya sé lo que pasa. Es que... Le he puesto la cruz. No quiero saber más nada de ella. Desde que dijo lo de los bebés, es que no la puedo... Escúchame, nena. Ya sé lo que pasa. Es que yo no la culpo porque... A ver, desde que la contraten el mecánico, pues se ha enamorado de mí. Y la verdad que yo creo que lo que quiere romper... El momento viene de antes. Es nuestra relación, ¿sabes? Es normal. Es normal. Pero que sepas que aunque me venga con... Con milongas, yo no le voy a hacer caso. De hecho, voy a borrar su número ahora mismo. ¿Vale? Eso es, eso es. Bien hecho, bien hecho. Porque es que esta es una trepa esta. Lo único que quiere es separarnos a ti y a mí, ¿sabes? Igual que el tío ese. ¿Te acuerdas que vino el tío ese y yo no lo creí? Pues lo mismo, ¿sabes? Es igual. Es la misma situación. Lo que pasa es que ella está enamorada de mí. Creo que la voy a tener que echar del mecánico. Porque esto no puede continuar así. Me parece a mí. Bueno, esos ya son tus asuntos. Ahora la llamo yo. Ahora la llamo yo y la voy a despedir. Por meter mierda. Bueno, ponla en su sitio. Te dejo, ¿vale? Vale. Hasta luego, princesa. Un beso, guapo. Un beso, guapo. Adiós. Chao. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pica? Me estoy cabreando. Me estoy cabreando. ¿Quién pasó? La Nicole. Le ha dicho a la de ese que tengo muchas cosas con muchas mujeres. ¿Pero de qué coño va, tío? ¿De qué coño va, tío? Nicole está literalmente mordiendo la mano que le da de comer. Cierto es que lo que hace Harry no está bien. Pero es su naturaleza, Roneante. O sea, ¿le vas a decir a un escorpión que no pique? Su naturaleza, ¿no? Yo es que estoy... Dígame. Que lo que tenga que pasar, pasará. Pero ¿por qué se tiene que meter terceras personas por medio, eh? O sea, si todos sabemos tarde o temprano que las minitas de Harry se van a enterar de que no son las únicas. Todos lo sabemos. Pero que sea de forma orgánica. O sea, una tercera persona despecha. Está feo, está feo. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Estoy en el casino. ¿No vas a venir o qué? Sí, no sé. No sé dónde están. Ven, ven. Ven, que estamos en el casino. Vente, vente. Ah, vale, ahora voy. Venga, hasta ahora. Ven rápido, eh. Sí. De todas maneras, o sea, abrimos paréntesis, que Coliseo se haya atrevido a hacer un personaje femenino y además tan tóxico y tan metemierda, es un currazo, eh. Es un currazo y desde aquí mi admiración porque es su papel. O sea, se está convirtiendo un poco en la villana de la película y son necesarios villanos en las películas, ya lo sabéis. Así que, cero reproches ante su papel. Ahora sí, cerramos paréntesis. ¿Qué pasa, Nicole? Marilón, se lo chivateó todo. Hombre, que se lo chivateó, pero si es que... Ah, pero vamos a ver. ¿Qué era un secreto? Además, esto es una situación muy, muy frecuente, o sea, por eso no conviene hablar más de la gente, aunque sean, aunque sean mujeriegos, aunque sean una cosa o la otra. Pero si una persona está verdaderamente enamorada, como parece que es el caso de Mariló, es que le va a ir rápidamente al otro a cascarle todo y el otro lo va a negar todo. O sea, es una relación súper, súper normal y súper cotidiana. ¿Usted es como un secreto? Pues eso, coño, si me dice algo así, obviamente hay que decírselo. ¿El qué? ¿Pero qué le dijo? Pues lo que me acabas de decir. Yo solo le he dicho que yo no sé si es usted la única. Venga, Nicole. ¿Cuántas veces hay esta conversación entre amigas? ¿Cuántas veces? Millones. Nicole, eres una mentirosa. No, ¿entonces qué dijo usted? Me acabas de decir que le dice, que se lo dice a todas, que tiene algo serio. ¿Que tiene algo serio con usted? Que tiene algo serio con un montón de tías. Nicole, eres una mentirosa, estás siempre intentando meter mierda. Pero si usted es una sapita... Entre Jarrillo. Fue una sapita. ¿Yo soy una sapita? Claro, fue ahí, le llamó directamente. En vez de mirar a ver si es cierto, si no, va y lo llama. Yo confío en Harry. Vale, vale, confía, confía. Confía, confía. No, ve, está calentito, calentito el casino. Calentito, calentito. Calentito, calentito, tío. Calentito, calentito. ¿Tocaba más rojo o negro? Hoy, mucho rojo, pero sobre todo Plomo ha tocado hoy. Vale, vale. Hombre, Katy, mi mejor amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo lo llevan? Uy, espérate. Uy, me ha llegado mensaje de lo del... De lo del... De lo del Tolas, tío. Vamos un momento a buscarlo. Ven, acompáñanos, Katy. Aparte, señora. Toma, puñetazo. Cuidado, que tengo un tío. ¡Hijo de pega, ¿a este qué le pasa? Un tazo doble. ¡Vámonos! El combo Liron-Buerba. Ahí, ahí, ahí. Espera, espera. Uy, me queda un poquito de gasolina, eh. A ver. ¿Dónde era? ¿Dónde habíamos quedado? Ah, sí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Era por aquí, era por aquí. Yo el otro día gané un montón de... Bueno, gan... Gané fichas, pero no me... Yo he ganado 40... No me las ganaban por dinero, man. 30.000 he ganado hoy. O sea... He venido con 50.000 y he salido con 80. ¡Ay! Katy, 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 Katy. A ver, vamos a esperarlo aquí. Vente, sal, sal, Katy, sal. ¿No puedo esperar acá? No, sal, mejor sal. Mejor sal. Yo prefiero estar acá. No, es mejor que salgas. ¿Sabes? Es mucho mejor que salgas. A ver, vengale. Bueno, Katy, 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 Katy. A ver, contesto. Contesto porque a veces se nos olvida. Son mafiosos. Son mafiosos. ¿Ok? Yo no sé si Katy, Nicole, está muy familiarizado con jugar con mafiosos. Pero el que juega con fuego se acaba quemando. Ay, mira, te presento al Mejira, un amigo mío. Sí, ya lo conozco. ¿Qué tal? Al Mejira, Katy, sí. Sí, sí. Está bien que te cita, Katy, porque hoy has cometido un error muy fuerte, Katy, la verdad. Ah, ¿qué error cometió? Como que, qué error, nena. Como que, qué error, princesa. Como que, qué error. Ya lo sabes perfectamente. Escúchame, baby. Este cuerpo no es para ti, ¿vale? El que tengo yo me refiero. Vale, nena. Este cuerpo solo está diseñado para las que no son sapas como tú. ¿Entiendes? No, se nos fue así. Me caías bien. Me caías bien, Katy, pero es que hoy la verdad que han pasado cosas que... Ay. ¿Qué ha pasado? Qué pena, ¿eh? Qué pena, qué pena, qué pena. A veces me dan pena esas cosas porque... Es como que... No sé. Le das la mano a una persona y como que te coge la verga, ¿sabes? A veces. ¿Cómo? Que a veces está bien, ¿no? A veces está bien, sí. Pero en este caso no me ha gustado en este caso. ¿Qué es lo que has hablado con nuestra... Con Mariló? ¿Qué es lo que has hablado con Mariló? ¿Con Mariló? Pues no sé, Mariló me ha preguntado que... Bueno, le pregunté que tal. Y me dijo que bien. Y entonces me dijo que... Que bueno... ¿Sí? ¿Qué te dijo? Que le está gustando a usted. Ah, ¿y tú qué le respondiste, guapita? Yo... Nada, yo le respondí y le dije que... Que si está segura de lo que está haciendo. ¿Y por qué no iba a estar segura? ¿Y por qué no iba a estar segura? Pues porque usted le tiró la caña a media ciudad. Y como ella es amiga mía... ¡Aaah! ¡Ahí salió el pellejo, eh! ¿Qué pasó? Y como ella es amiga mía... Pues le digo, la verdad, pues a una amiga... Le digo a la amiga lo que es. ¡Claro! O sea, que eres una zapa. No, yo no soy ninguna zapa. O sea, ¿eres una zapa? ¡Hombre! Yo no le dije nada a nadie. Si fuese una zapa, yo le hubiese vendido a la policía. Le hubiese hecho de todo. Vamos a ver, Katy. Vamos a ver, Katy. Tú sabes perfectamente que no te tienes que meter en cositas que no te llaman. ¿Verdad, nena? Pero vamos a ver si usted se comporta así con todas las mujeres. Pero... Pero si usted lo sabe media ciudad, eso. O sea, vamos a ver. No, nena. No lo sabe media ciudad. Lo sabes tú. ¿Cómo es la dos? Porque yo he confiado en ti. Haciendo que lo sepas. Te he dado mi hogar. Mira, te... ¿Qué dice? Si en la comisaría le tiran la caña a todo el mundo delante de todo el mundo. Ya, pero eso en otras épocas. Ahora ya... Escúchame, pedazo de perra. Yo te he dado mi casa. Un chitito en mi casa. Te he dado trabajo. Te he dado unos amigos. Te he dado una organización. Te he dado de todo, nena. ¿Por qué muerdes la mano que te da de comer? Yo no he mordido la mano. Sí, me has mordido la pinga. Me has mordido huevo derecho. Me has mordido. Eso es lo que has hecho. Me has mordido huevo derecho, pedazo de perra. Eso es lo que has hecho. Eso no es así. ¿Qué cojones se supone que tengo que hacer contigo yo ahora, eh? ¿Qué cojones se supone que tengo que hacer contigo, eh? Que te tengo que volver a decir... Ay, perdona, Katy. Sí, no te preocupes. Te lo voy a perdonar, Katy. ¿Qué cojones quieres que haga contigo, eh? ¿Qué tengo que hacer? Dímelo, dímelo tú, dímelo tú. Pero no me gusta que se comparten así con las mujeres. Porque yo soy una mujer. Y no me gustaría que me hiciesen daño. Bueno, eso está por ver. ¿Cómo? Cállese. Pero da igual. ¿A ti qué cojones te importa lo que haga yo? Pues no me gusta cómo se comporta con las mujeres. Lo hace muy mal. Y luego nos hace daño a todas. Porque yo también sentía algo por usted. Y me hizo daño. ¿Pero qué más te ha dicho lo tuyo? ¿Veis cómo ha confesado que sentía algo por Harry? O sea, el toxiquearla y torpedear la relación con Mariló está motivado por los malditos celos. Por los malditos celos. Cuidadín. Cuidadín, cuidadín, cuidadín con eso. O sea, que no vaya de justiciera y decir oye, que estás haciendo daño a todas las mujeres. No, no, no. Yo sentía algo por usted. Es decir, celosa. Solo era tres minutos y ya está. Claro. ¿Qué vas a sentir por mí? Pues mire, nunca se sabe. Eso es mentira. Está con Olivia, está jugando con Mulán, está jugando con Mariló, está jugando... ¡Juega con todas! Y a ella, ¿qué más le da? Si encima es su jefe que te va a mandar al paro y encima es un mafioso que te va a mandar al fondo del río. ¿Y a ti qué cojones te importa? No me importa nada. Solo se está hablando con Mariló. Uy, menos Macrión, no importa. O sea, usted se enfadó, ¿en serio? Y me pone una tola en la cabeza. Una pistola, porque no le digo tola. Me pone una pistola en la cabeza porque va a perder a Mariló el amor de su vida. Sí, sí. ¿Pero qué dices? Si el amor de su vida es Olivia ahora. Escúchame, perra de mierda. Escúchame lo que te voy a decir ahora. Mi corazón es muy grande y puede amar a muchas mujeres. No entiendes eso, ¿vale? Pedazo de imbécil. Mi corazón es enorme. Ya no lo voy a decir nada. No me meto más en su vida. Tengo corazón como una ballena y la verga de un caballo, pedazo de estúpida. Tiene tres corazones, tiene. Así que puedo amar a muchas mujeres y puedo dar placer a muchas a la vez. ¿Entiendes? Pedazo de estúpida. Lo que pasa es que los hombres de la ciudad de mierda no tienen el corazón que tengo yo y no tienen la verga que tengo yo. Por eso tienen que conformarse solo con una. ¿Entiendes? Pedazo de cerda. Así que... Se está... Fijaros. Coliseo se está despollando el tío. O sea, yo creo que lo están flipando de decir. Pero nunca me he encontrado con otro roleador así. O sea... Originalidad y decir... Pero ¿cómo puede ser tan sinvergüenza y tan canalla? Que déjame hacer lo que yo tengo que hacer y lo que a mí me gusta hacer y tú cierras la maldita boquita. Que para eso te he dado de comer, te he dado todo y te he enseñado mis secretos. No para que los vayas a ir dando por ahí, pedazo de perra. ¿Me oyes bien? Sí, vale. Culeame. No, así no te voy a culear. Tú ya estás infectada ya. ¿Ves? Es que es pleno despecho, pleno celos. Estás infectada por el virus de la desconfianza. Que no, no lo vendí tanto. Si me está muy bien. ¿Cómo cojones voy a confiar en ti después de lo que has dicho a Mariló? ¿Cómo cojones voy a confiar en ti? Voy a amar a Mariló y le voy a decir que todo es mentira. Venga. Ya pone el mano libre. Vale. Mira Nicole, tío. ¿Qué ocurre? Mariló. Nicole. Te voy a confesarte algo. No, pone el mano libre. ¿Me oye? ¿Qué pasa? Te voy a confesarte una cosa. ¿Qué? Lo que te dije es mentira. Hombre, ya. Sé que era una mentirosa. No, es mentira. La verdad, él no tontea con nadie. Es que yo estoy celosa. Ya, ya lo sé. Vale. Pues eso, perdóname. Mariló. No lo pensaré. Mariló. Puedes confiar si en Poseidón Harry. Tiene una verga y un corazón que alberga todas. O sea, a usted. ¿Perdona? A usted. No paras de meter mierda, ¿eh? A usted. Joder. Que me he equivocado. Sí, te equivocas tú mucho, ¿no? Me parece a mí. Que no, que... Perdón, que estoy muy celosa. Bueno, pues háztelo ver, ¿vale? Perdóname, Mariló. Bueno. Te perdono, Nicole. ¿Puedo ser... Por honor a nuestra amistad. ¿Le puedo ser la madrina a vuestra boda? Sí. Bueno, la madrina... Bueno, lo vamos hablando. Lo vamos viendo. Vale. Venga, Nicole, que te vaya bien. Un besito. Adiós. Está con Harry. Harry le ha dicho que le diga eso. O sea, Micra se ha dado cuenta de toda la vaina, pero Mariló no. O sea, Mariló está ciegamente enamorada de Harry. De momento, de momento, no sabemos si Nicole le ha plantado la semillita de las dudas, que es muy mala semillita esa. Así me gusta. Así me gusta. Así es. Así me gusta. Así es como tienes que trabajar, ¿entiendes? Si estás en nuestra organización, los secretos se guardan todos. Da igual sean los secretos de cama o los secretos de cartera o los secretos de banco. Todos se guardan, ¿entiendes? Aquí no estamos, no hacemos indiferencia entre un secreto y el otro. ¿Entiendes, perra? Ya te voy a pegar una bofetada. Pa. Espérate. Espera, un momento. Estoy preparando la mano. Te ha calentado la mano para darte fuerte. En la cara. Toma. Y chule todo. ¡Hija de perra! Toma. Para la próxima, que aprendas, hostia. ¡Hasta ya! Joder, se ha cagado. ¡No, tú no! ¡Pero, pate, tú eres tonto, chaval! Se lleva una almeja de gratis. Ese tío es imbécil. Toma. La bofetada, ¡hija de perra! Que no vuelva a pasar. Y ahora te vas andando a casa. Como vuelvas... No, no. Te vas andando a casa ahora. Andando te vas. Para que aprendan la lección. Como vuelvas a hacer otra cosa de estas, te lo juro... Que te vas andando he dicho, pedazo de perra. Fuera del coche. Como vuelvas... Que te vas... Te he dicho que te vas andando, hija de perra. Como vuelvas otra vez a traicionar mi confianza, te vas a enterar. ¿Me oyes? Pera. ¿Me oyes o no me oyes? Eh... Sí, sí, sí. Ya estaba llamando otra vez a la Mayro para volver a chivatear. Qué súper tóxica es la Nicole. Como vuelvas otra vez a traicionar mi confianza, así que te vas para el pojo. ¿Me oyes? Eh... No, no, no. Jamás. Se lo prometo. O sea... Eso espero. Que sí, que no se preocupe. Sea pelícano, sea pelícano. No me meto. ¿Cómo que pelícano? ¿Qué has dicho de pelícano? ¿Eh? Que sí, el corazón que tiene. ¿Por qué me has llamado pelícano, hija de perra? ¿Eh? Tiene un corazón maravilloso. ¡Déjele a la tora! Toma, tortazo de la cara, venga. Coño ya, me cago en la hostia ya. Vámonos. Vámonos. ¡Marilón! ¿Cómo? ¡Que no, que broma! ¡Ay, la puta! Bueno, ¿qué os parece, chavales? Se pone muy, muy complicada la historia para los Team Mariló, ¿eh? O sea... Cuidadín, cuidadín con lo que puede pasar en los próximos días. Cuidadín. ¿Y qué haríais vosotros con Nicole? Espero que que no paséis tres pueblos, ¿eh? Pero, pero claro, el contexto, el contexto es complicado, es complicado. Y, ¿os imagináis que en un giro dramático de los acontecimientos Harry y Nicola acaben juntos? ¡Uf! ¿Qué cosas dices, Dani? No fúmes lo de la almeja, pero bueno. Veremos, veremos en qué acaba todo esto. Mucho respeto, por favor, en los comentarios. y nada, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like, suscribirse si no lo estáis, no olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!